¡Báile! ¡Viva, primo! Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Sí! ¡Así bonito, familia de Tucumilán! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! Venga, primo, por allá, tu celado Harry, un saludito para Harry Mi hermanito, abrazos, abrazos Échale, pa Dice, ahora, venga, pa, échale Y todo lo que dicen vos que te traes, hombre, llores Y yo les contesto a todos que yo me caso con llores Y todo lo que dicen vos que te traes, hombre, llores Y yo les contesto a todos que yo me caso con llores Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Aquí sí baila, napa No es como allá donde fuimos Échale mi beso Bonito, bonito, ajá Pa acá, pa allá Pa allá, pa acá Yo les contesto a todos los que te traes, hombre, llores Yo les contesto a todos los que te traes, hombre, llores Y yo les contesto a todos los que te traes, hombre, llores Y yo les contesto a todos que yo me caso con llores Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Ah, 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 ah Hace bonito Gaby, ¿por qué no bailas? Salgo ya Y yaquecita, ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Igual sexual�